GLOB, Gálibo Libre de Obstáculos. Esta línea delimita la vía tranviaria que debemos despejar cuando pase el tranvía. A diferencia de la línea amarilla del metro, el GLOB sí lo podemos atravesar como peatones, pero teniendo la debida precaución y siempre que no se aproxime un tranvía. Recordemos salirnos del área delimitada por esta línea cuando un vehículo tranviario se aproxime. ¡Oh, oh, oh! Es nuestro metro de Medellín.